¿Y esa mañana? Su mamá le dijo a Caperucita Rojarra que te preocupara. No te vayas a meter en el bosque ni te detengas para nada, Caperucita. No te preocupes. Sí, voy a irme bien rapidito y sin tenerme, ¿va? Y así pues ya le llevo las cosas a mi abuelita. ¿Y Caperucita Roja le hizo caso a su mamá? ¿Lo le hació? Pues fíjense que no. Porque de repente Ivy sentía una mariposa amarilla entre las flores. Y que Caperucita empezó a correr y correr y correr detrás de ella y se metió en el bosque. Y aparte, en la parte donde había más árboles, y pues no se dio cuenta de que dos, dos ojos perversos pues la estaban viendo, pero quien escondido te salía atrás y cruzaba. ¿Qué manchul? ¿Quién era? ¡Era hombre! ¿Esta no es raro, no? No, pues es así. Siempre tiene bien gachas y emociones. ¿Qué manjar tan rico para la cena? ¿Qué manjar tan rico para la cena? Bueno, ¿y qué? ¿Ustedes no piensan irse para el colegio, chiquillos? Agüey, fíjate, Marichuy, termine de contarnos el cuento de Caperucita Roja. Nada de huela que huela ni que nada. Les van a poner falta por llegar tarde. Vámonos. ¡Cállate, ahora no sale! ¡Rápidito, chállate! ¡Rápidito, chállate! ¡Rápidito, chállate! ¡Rápidito, chállate! ¡Rápidito, chállate! ¡Rápidito, chállate! ¡Que le vaya bien! ¡Cuídese! ¡Ya queda! ¡Ahora sí! ¡Ya están bien listos los frijoles, Cállate! ¡Ah, qué bueno! ¡Ponlo allá! A ver. ¿Van a ver y aquí ya están las garras esas que voy a llevar a la casa? ¿Popis o qué? Quiero decirte que son muy, muy finas y si la pierdes o le pasa algo nos endrogamos que ni quieras saber ¿Entendiste? No, no, sí ni lo mande, Diosito Tienes que espérate a que te paguen no te vengas y nos sentamos, chamaca Pues Simón, Candelaria pero pues acuérdate que primero voy a casa del Pintamonas, ¿eh? ¿Y? Pues, ¿te gusta mucho ir ahí, o qué? Pues, sí porque pues así ya me ganan unos pesitos posando para que me pinte Bueno, andale ya dame tu bendición Sí, mi reina, hombre Padre y Hijo del Espíritu Santo ¿Qué? ¿Nos vemos a ratón? ¿Se va a hacer el bici? No, es que ahora sí está retenido Ay, no Pues ahí nos vemos, mi Cande Ay, no sé Sí, Ana Buenos días, don Hola, hola, buenos días Marichuy ¿Cómo le va, doña Ramonita? ¿Cómo se siente? Mejorcita, Marichuy gracias por tus cuidados Dios te bendiga por todo lo que hiciste por mí en mi enfermedad No, no, no ni se fije si la cuide con harto gusto pero sabe que ando retapurada ya me voy a retapurada Que Dios te bendiga Ay, no, no, no No, 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 no No, 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 no Ya te vi, chamaca Ya me tienes harta con tus roterías ¡Te voy a acusar! ¡Mi ladrona! Ya me tienes harta Con tu robadera chamaca ¡Vas a ver! ¡Te voy! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues aquí te traje más rosas Pa' que te alegre, mi virgencita ¿Eh? ¡Hígora! A ver si mi partecito al cielo me va a cachar Hombre No te muevas, Marichurri Pero Vicente es que de a tiro sí me canso el resto de estar así, hombre Sin moverme como si fuera de piedra La van a perjudicarme a la noche La van a perjudicarme a la noche ¡Hagan ya! ¡No hay bolsa en la noche! ¿Qué nos traemos? Nada más que hoy es que te traemos de Israel ¡Eh! 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 ¡No te preocupes! ¡Vamos a acabar este mundo dos por tres! ¡No! ¡No! Oigente, ya no puedo pintar de colores es que la verdad es que sí tengo un chorro de cosas que hacer. Ya, ya. Ya estoy de gato, que acá está de atrás y como la María Félix, ¿no? No, así nada más como mordito. No, miremos. Dale. Sí, Marichu, ya lo puedes ir. Ven. Órale, está chido. Pues bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Ahí nos vemos. Oye, Marichu, si quieres, te has invitado esta noche a la fiesta de Israel. Ah, pues órale. No, tenemos que pasar aquí en casa. Ahí, espérate. Está chido. Ya. ¿Ah, sí están chidos tus caras, ¿eh? Gracias, princesa. A ver, déjame salir, ¿no? ¿Aquí? Sí. ¿Qué tal? Gracias, mamá. Oye, espera que te pague. ¿Vas a tener que esperarla? Órale, pues qué gorro, pero bueno, pues no me queda de otro, ¿verdad, doñeta? A ver, hoy le dejo esto. Voy a subir esta ropa a su recámara y ahorita regreso, Marichu. Ok. Que vaya bien. Ay, esta casa está de chacopo, Chichi. ¿Qué me vas a decir? ¿Acaso vas a negar que me tienes absolutamente abandonada? ¿Eres capaz de asegurar que te vuelves loco por mí y que no hay fiesta ni reunión a la que saltemos? Tengo cosas más importantes que tus compromisos sociales. Exactamente. Para ti no hay nada más importante que tus locos y que tu clase en la universidad. Pero no voy a seguir soportando que me relegues a último término. Te lo advierto, Juan Miguel. Si no me llevas esta noche la decepción de juez de la tarde voy sola. Haz lo que quieras, Viviana. ¡Me llevas a esa recepción o te juro que te va a pesar! ¡Feliz, ojalá te muera! ¡Feliz, qué haces ahí! ¡Feliz, ojalá te muera! ¡Dónde se te dé la gana! ¡Lárgate ya! Gracias. Híjole, candelar, ahora sí ni te imaginas la tremenda broncota que se armó. Si los señores tuvieron un agarrón marca diablo. ¿Y su por qué? Sepa la bola. No, hombre, si se gritaron hasta de lo que se van a morir. De veritas que sí fue bien gancho verlos, ¿eh? ¡Ay, mero, mero, agarrón de requillón! Pues a lo mejor sí. Con un cantón tan grande y tan chido. No, pues sí se ve que lo tienen todo. ¡Ay, Cami! ¿Por qué no hay gente que vive así no puede ser feliz, eh? Sí, pa. Adrián vino a buscarte, pero pues se cansó de esperar y se fue. Ah, pues mejor, porque pues al ratito voy a volver a salir. ¿De dónde vas, hija? Ah, pues a un reventón que hay ahí en casa del pintamonas. Pero pues para divertirme un ratito nada más, ¿no? Digo, pues a ver si se puede. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres olvidar algo muy doloroso, verdad? Nunca se lo diré a nadie. Nunca. Es un secreto. Mi secreto que es muy grande. ¿Por qué me hicieron daño? ¿Por qué me destrozaron mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué la tienes? Hola, ¿verdad, Miki? Hola, Marichu, y bienvenida. Hola, ¿qué va? ¿Qué va, Mador? Estaba impaciente por verte. Ven, acompáñame. Adelante. Adelante, adelante. Gracias. Pues no fueron escritos para ti, sino para alguien que se te parece mucho. ¿No te gusta lo que ves, Marichu? No, no, no. ¿A poco no sabías que en este caso hicieron los reventones? No creí que paramos. Te voy a preparar un trago. No, no. No, mujer, ahí. Ay, déjala así, déjala, amor. Esta noche no te me escapas, Marichu. Por eso me interesa tanto. ¡Ya, Mador! ¿Qué esperas? ¿Qué piensas, Marichu, eh? ¡Ay, no se te narizca, muñeca! Marichu, Marichu, espera. ¡ Aziz, Marichu! ¡Ay, no se te narizca! ¡Ay, no se te narizca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, galera! Oliver... Polichino... Autorell... Todas e títulos son iguales. Todos son como aquel infeliz... Todos son iguales... Y todos... No. No. No! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Vaya, necesito! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué grito así? ¡No! ¿Qué tienes, mi vida? ¡Ay! ¡Contéstame! ¿Qué pasa? ¡La pesadilla, Candelaria! ¡La pesadilla! ¡La pesadilla, Candelaria! ¡Cálmate, hija! ¿Qué quiere ver en la cara, Candelaria? ¿Quién ve en la cara? ¿Qué quiere saber quién fue? ¿Cuál es la noche? ¡Pero qué hombre, qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre, qué noche! ¡Cuál es noche! Es que siempre soy lo mismo. Soy la señora que me persigue. Las manos que me están agarran y que se me van encima y que me van... Que me agarran y que me hace daño. Siéntate, sientate. Yo quiero verlo en mi pesadilla. Y cuando estoy a punto de verlo, me despierto y nunca puedo verle la cara. Nunca puedo verla. Nunca. Nunca puedo. ¿Qué es mi reina? No, nada, Candy. ¿Amaneciste más tranquila? Pues sí, Candy. El café está rico, pues te vas a caliente. Ay, qué bueno. ¿A poco vas a salir? Simón, pues voy a ir a la iglesia. Tengo hartas ganas de platicar con mi padrecito Anselmo. ¿Que se te ofrece algo o qué? Pues la verdad que sí, mija. Anoche ya no te dije nada, pues, ya sabes por qué. Pero resulta que la señora San Román me iba a mandar una ropa ayer contigo y se le cuatrapeó la memoria y pues no te dio nada. Y me avisaron ya que fuera a buscarla. Ese es el favor mientras yo termino otra ropa que mira nomás, pendiente, montón. Karen, candelaria, yo te hago la valor, hombre, no te apures. Te lo agradezco un montón. Está bueno, ¿verdad? Te lo agradezco un montón. Gracias por ver el video. ¿Busquedas a alguien, favorita? ¿Busques a alguien? Sí, a la señora de la casa. Es que vine a buscar unas garras para lavar y para planchar que se le olvidó darme ayer, hombre. Y vengo de parte de Candelaria. Ahí está, Balbina. Entiéndate con ella, por favor. Con permiso. ¿Ves a buscar la ropa que no te di ayer para Candelaria? Sí, Balbina. Espérame tantito. Ahorita te la traigo. Junto al miedo de volverme a enamorar. Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar. Y con solo escucharte y con solo mirarte, el amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. No hubiera sido. No hay nadie más que tú. No hay nadie más que tú. pude la margencita sin sus flores hoy. Ya, ya. Ya, órale, marchi, tracciona. Ya, vas por las flores y si sale la doña casi en la posa te echas corriendo. Órale. Dejá, la toja, la toja. Preciosas, qué bonitas están. Ay, este botoncito hermoso va a abrir precioso. Ay, estás preciosa. Estás preciosa, pero me la llevo, yo dije, Ay, hijole, Virgencita chula, por poco yo y sí te dejo sin tu rosa. Y aquí está. María de Jesús. Ay, Padrecito, hijole, Ahora sí que su tote me anda metiendo, ¿eh? ¿Y esa rosa? Ah, pues es que todo lo sé, se la traigo. ¿De dónde la tomaste? Ay, pues, ay, de la casa de la doña Casilda. ¿Y no se da vergüenza decirlo? Pues no, porque es más, porque yo le ando diciendo mentiras a usted, padrecito. ¿Casilda te dio permiso para tomarla? Pues, Clarín, ¿qué nombre? Si ayer que me cachó, me armó un mitoteque, bueno. Hoy no me pudo cachar, pues porque me la madrugué. Miren nada más, miren nada más qué chula que está de preciosa, ¿eh? Ahora mismo le vas a devolver esa rosa a Casilda. Ah, padrecito, padrecito, en su hermano la andan volando, ¿eh? Y le pides perdón por haberla tomado sin su permiso y le prometes que nunca más lo volverás a hacer. A ver, ¿qué no es mejor ponerle las rosas en su jarroncito ahí a la virgen o dejarla hacer que se anden secando en la casa de la doña Casilda esa? ¿Eh? A ver, dígame. La virgen no quiere rosas robadas. Ah, ¿robadas? Ahora resulta que son robadas. Sí, María de Jesús. Apropiarte de algo ajeno es robar. A ver, nada más explíqueme, ¿por qué las rosas son de la doña Casilda? Porque ella es la dueña de los rosales. Es que eso no es cierto, hombre. María de Jesús, escúchame. A ver, el dueño es Dios, ¿eh? Si usted mismito me lo dijo un día, Dios hizo el hombro, ¿no? ¿Eh? El cielo, el aire, y pues hay toda la gente, los pajaritos y las flores. Ándele, padrecito, ¿a poco no es verdad? Bueno, sí, es verdad, pero... Pues todo es de Dios, ¿no, padrecito? Entonces, ¿qué? A ver. Mira, María de Jesús, mira. Déjame explicarte. Aunque Dios creó el mundo, después han surgido otras cosas. El comercio, la propiedad privada, el dinero. Casilda compró los rosales con su dinero y tú tomaste esas rosas de su casa. Y eso está mal hecho. Así que no lo vuelvas a hacer. Casilda me dijo que te va a denunciar a la policía y no dudo que lo haga. Es muro, Casilda. Chao. Dios, te quiero mucho, María de Jesús. Aunque a veces se quiere más, hay quienes nos hacen sufrir. Sí, yo no quiero que usted está chico vale por mí, padrecito Anselmo. Con lo de la buena gente que estaba haciendo conmigo desde que yo era mi escuela. Desde cuando supo que yo no tenía ni papá, ni mamá, ni perrito que me ladraron. Pues que nomás era una niña olvidada y como los otros huérfanos del hospicio. Una feliz por Dios, ¿eh? Ya te he dicho que tú no eras huérfana, María de Jesús. Ya me lo ha dicho, padre. Por lo menos poquita sabe quién fue mi jefa. ¿Y cómo se llamaba? Pues no recuerdo su nombre, María de Jesús. Esa ella nunca me lo dijo. ¿Pero usted la conoció? ¿La Vicente alguna vez? Sí, 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 María de Jesús. A conocerla. ¿Cómo era mi mamacita? Dice mil veces, tu madre era una mujer dulce y sufrida y al negar a que creía en Dios devotamente. Pues si me abandono, hay peor que un perrito. No, no la conigues. La pobre se vio sola, enferma y tuvo miedo. Pues se me dejó en el espacio, padre. No, María de Jesús. Tu mamá te confió a mí porque no tenía fuerzas para seguir viviendo. Estaba moribunda y pensó que no se iba a salvar. Por eso me pidió que me hiciera cargo de ti. Luego, pues, te llevé con las monjitas. Ellas te iban a cuidar mucho mejor que yo. Pero pues si mi jefa no se petateó. No, no, no murió. Poco después la busqué en el hospital y ahí me dijeron que lo había abandonado. Pues sí, sola. ¿Y sin mí? Ay, ese resentimiento que llevas por dentro es lo que te ha hecho tan rebelde, María de Jesús. Pues sí, me registraron como que no tenía papás. Me pusieron de apellido una de mí. Crecí en el hospicio. O sea, en el hospicio de caridad. Solo teníamos un plato de comida, un techo y un catricito para dormir. Pero tenía papachos de dulces, de cariños. Eres ingrata con esas monjitas que con tanto esmero cuidaron de ti. No sé si no me quejo de las monjitas, padre. Ellas no tenían la obligación de cargar conmigo. Yo me quejo. Yo me quejo de la madre que abandona a su bebita. De esa es de la que yo me quejo. ¿Eh? Era la justita para no acostarse con mi chame. Eso tampoco era culpa de las monjitas, ¿no? Pusiéramos un choro. Imagínense, hay tantos chamaquitos olvidados. ¿Sí o no, Amelia? Sin cantón, sin jefes. Sin un juguete, ni un dulce, ni nada de oro. ¿Por eso? Por eso un día yo me pinté de colores del auspicio. Buscando a alguien. Alguien que fuera mío. Alguien que me quisiera, padre. Alguien a quien yo pudiera querer. ¿Qué encontraste? Esa alguien fue Candelaria. Pero, pues, sin el antes de comprarla y un chorro de tiempo hay como una piedra. Rodando, Rodando, hay a patadas un lado. Un lado para otro, padrecito. Pues, ahí hay cosas que se quedaron por el camino. Y hay muchas cosas que no se pueden olvidar. No debiste huir. Al menos en el oficio tenías protección. Seguridad y yo siempre estaba pendiente de ti. Sí, yo lo sé, hombre, y se lo agradezco. Pero, pues, si yo soñaba con un hogar, con unos papás, con mi mamacita. Padre, usted me acaba de volver a decir que mi jefa un día abandonó el hospital, hombre. Que no se petateó. ¿Y sabe dónde fue, padrecito? ¿Usted sabe dónde está mi madre? ¿Sabes dónde puedo encontrarla? ¿Dónde puedo encontrarla, mamá? No lo sé. Yo no tengo la menor idea. Por favor, María de Jesús, entiende bien lo que tanto te he repetido. Tu pobre madre estaba moribunda, ya no podía más y no quería dejarte sola. Dejarte sola. Sí, madre, no me regaló, hombre. Mi jefa me regaló. Te quiso salvar. Solo eso, María de Jesús. Tu pobre madre, en su lecho de muerte, te quiso salvar. No, no, padrecito. Me abandonó. Y nunca se lo voy a perdonar. Nunca. A mi madre nunca la voy a perdonar. De la tengo alfrentita de mí le voy a gritar a la gente que la odio. Que la aborrezo con todo mi corazón. No, 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 no. Cuando se pides el cuento de la caperucita roja, nos llevaste bien picados. Ay, pues me lo imaginé. Pues ahora le vamos a terminarlo. Ya, 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 dejen el alboroto. Dejen el alboroto y pongan atención. A ver, ¿dónde me quedé? Ah, ya, a ver. Pues, pues la caperucita. La caperucita no dio algo que le estaba trachando. Y que el muy malo de la sorprende. ¿A dónde vas tan sola por el bosque, caperucita? Oh, pues a llévarle comida a mi abuelita que está enferma. Al cánico de lobo. Se hizo agua en la boca y corrió hecho la raya hasta la casa de la abuelita. Cuando llegó, tocó la puerta. ¿Quién es? Yo. Yo, abuelita. Caperucita. Y te traigo comida. Entra, caperucita. El lobo entró. Y luego, luego que de volada. Pues que se almoza la abuelita. Híjole, si la comió. Pues tan tititita. Después que llegó la caperucita. Y luego que se había metido en la cama con el chal de la abuelita, pues que le tendría una trampotota fingiendo su voz. No pasa, nietecita adorada. Ay, híjole, abuelita. ¿Qué voz tan ronca tienes? Es para que me escuches mejor, hijita. Horas, abuelita. ¿Qué ojotes tan grandotes tienes? Es para verte mejor, nietecita. ¿Qué manotas tan enormes tienes? Es para acariciarte mejor. ¿Qué boca tan grande tienes? Pues para comer todo. Y pues el hombre lobo es que saltó de la cama y le anuncian también ese merendo también a la caperucita. Pobre caperucita y su abuelita. Y luego se las comió para siempre. Pues no para siempre. Para siempre no, sabita. Mira, había un cazador que ahí andaba atrás del canijo lobo. Lo cazó. ¿Le abrió la panzota? ¿Y qué creen? Pues que la caperucita y la abuelita salieron tamacitas los de la barriga del lobo. Se puso mal. ¡Eh, no más quién está aquí! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ayer me tuve que ir porque nunca llegaste. Pero pues es que me retaché, compañero. Es que el pitamano solo quiso chambear. Híjole. Es que hubieran visto el desastre. Todo estaba regado. Y Vicente, el pintor, tenía un dolorón de maceta. ¿Seguro? Por la guarapeta que se metió anoche en el reventón que tuvieron. Bueno, voy a ver si ya está. Bueno, voy a ver si ya están los tricones. A ver, andame, Cande. Pásame mi café, por favor. Sí, Cande, aquí está. Gracias, gracias. Nada. Pues hoy me puse a limpiar el tirador y me gané una granita. Y dice Vicente que el fiestón acabó ya amaneciendo, pero hoy a la noche hay otro. ¿Y tú fuiste a esa fiesta? Clarín, Adrián. ¿Y te divertiste mucho? No. Estuve nomás un ratón. Fígurate que nomás me bailé. Con lo que a mí me gusta mover el esqueleto. Ah, pero esta noche, esta noche sí me voy a divertir porque todo el grupo va a ir a un antro. Pues el Vicente me invitó antes de venirme para acá. ¿Vas a ir, Marichuy? ¿Y por qué no? No, Marichuy, no vayas con ellos. Apártate de esa gente. Sí, esos chavos. ¡Veta, Adrián! Mira, esos chavos son buen anda y divertidos. Bueno, casi todos, ¿no? Pero sí son simpáticos y la verdad es que yo me la paso bien con ellos y yo lo que quiero es divertirme. ¿Divertirte? ¿Pero cómo divertirte? Pues bailando y así, platicando y haciendo cosas divertidas. Digo, para eso es la vida, ¿qué no? Digo, porque así se te vida todo lo feo que tiene. Pues así es esto. Pues me voy a poner estos, Cande. ¿Qué te vas a ir de pantalones a la fiesta? Pues es que no es una fiesta, Cande. Vamos y nada más a mover ayer es que leer todavía un antro. ¿Cómo la vas a usar? ¿Está bueno, no? Ah, pero pues ponte mejor un vestido concreto, tus taconcitos, te echas pinturita en la cara. ¿Quién quita y conozcas a un muchacho bueno para casarse? ¿Casarme? ¿Yo casarme? Pues claro, hija, ese día tiene que llegar y me late que ya es tiempo de que sientas cabeza, ¿cómo, no? Te enamores y te casas. A no ser que Adrián. No, 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 yo no me voy a casar nunca, Candelaria. No me voy a casar. ¿A poco te vas a quedar para vestir santos? Yo nunca me voy a casar. Yo nunca me voy a casar. Ay, hija, no seas cerca. Es una mujer, necesitas vida. Un compañero. Alguien a quien querer. Que le haga cariñitos a una. Que te dé vecino. Que te apapache. No, 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 que Dios y tú a mí me ande librando de esas cosas. Pero, Marichu, ¿y qué es lo que pasa? Primero, muéltalo, mira, Candelaria, mejor ahí no le toques. Ya estuvo. Casada, yo. ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? Vamos, vamos, vamos. ¡Órale! Hoy la vamos a pasar de lujo. Esta noche va a haber de todo. Yo me apunto para todo. Ay, me estará alta toda la noche. Y tú y yo vamos a bailar toda la noche, ¿verdad? Mira, mejor ya ni le guste así o te vuelva a sonar. ¡Falos, hombre! Bueno, bueno. Ahora sí que se va a poner bueno esto, ¿eh? Ándale. Vamos a bailar mucho. Ay, ya, ya no le hagas de tos. ¿Qué te está hablando, Chino, o qué? Vamos a bailar, Marichu. No. Ay, ya no le hagas de tos. ¿Qué te está hablando, Chino, o qué, eh? Ándale, no soy ranchera. Vamos a bailar. Es que ya te dije que no, Amador. ¿Qué, a poco me tienes miedo? Sí, muchísimo. Mira cómo creen lo que no te parezco, Jalotín. Mira, todos están bailando. ¿A ti te gusta mucho bailar? ¿Te vas a quedar aquí sentado, o qué? Ándale, vamos a bailar. Es que mira que eres bienvenido, Amador. Baila con él, Marichu. Oye, si se pone fresco contigo, le das un pisotón fuerte y ya. Si se pone fresco contigo, le das un pisotón fuerte y ya. Pues órale, pues. Que se prepara para los pisotones, porque este va a chillar como vieja. Vamos a bajar, Marichu. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, ya, ¿sí te pones pesado hasta la bailar, eh? Si ya te habías tardado, mi rey. ¿Y si tiene de malo? Es que esta música no sabe la de cachetito. Ay, pues yo la bailo así. Pero a mí no, como la... ¡Aquí no se tan fresa ni te rebotona! Ya, ya, déjame, ¿sí? ¿Qué se me pasa por andar perdonando? A ver cómo te estás, mamacista, a ver cómo te estás. Suéltame. Ya, suéltame. Fíjame. Ándale, amador, no te dejes. Deja, amador, que no ves que me quieres seguir bailando. Dice que te importa. ¡Que la dejes! 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 Una vez más les digo que serán citados para instruirlos de cargos. ¡No! Hay una denuncia del dueño de la discoteca por daños y perjuicios en su propiedad. Enseguida voy a hablarles de un asunto que considero de interés para todos ustedes. Precisamente ahí viene la persona que esperaba. Él les explicará mejor que yo. Buenas noches. Por si. ¡Ja! 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 ¡Ya! Por siéntese. Wow W. Que puede tocar este corazón de nadie más que tú. grupo Este candidato